Vinieron algunos llenos de dudas a Jesús y dijeron, tú nos dices que nuestra vida y nuestro ser son de Dios, pero nunca hemos visto a Dios, ni conocemos a Dios alguno, nos lo puedes mostrar, al que tú llamas el Padre y el único Dios, no sabemos si hay un Dios, Jesús les respondió diciendo, escuchad esta parábola de los peces, los peces de un río hablaron unos con otros diciendo, nos dicen que nuestra vida y nuestro ser provienen del agua, pero nunca hemos visto agua, no sabemos que es, entonces algunos de ellos, más sabios que los otros, dijeron, hemos oído que en el mar habita un pez sabio y doctor que conoce todas las cosas, vayamos a verle y pidamosle que nos muestre el agua. Varios de ellos emprendieron viaje para buscar a este sabio pez hasta que llegaron finalmente al mar donde habitaba el pez sabio y se lo preguntaron, tras haberlos escuchado, les dijo, oh, peces tontos que no pensáis, sabios sois vosotros, los pocos que buscáis en el agua vivir, si os movéis y tenéis vuestra existencia, venís del agua y volveréis al agua, vivís en el agua, pero no lo sabéis, del mismo modo, vosotros vivís en Dios y, sin embargo, me pedís que os muestre a Dios, Dios está en todo y todo está en Dios. Jesús dijo a sus discípulos y a la gente reunida en torno a él, quien es hijo de Dios, quien es hija de Dios, son los hombres que se alejan de todo mal y hacen lo justo, que aman la misericordia y llenos de respeto caminan con su Dios, esos son los hijos y las hijas de los hombres que vinieron de Egipto, a los que les es dado llamarse hijos e hijas de Dios, y serán reunidos de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas, y vendrán del este y del oeste, del norte y del sur, y habitarán en el monte de Sion y comerán pan y beberán la fruta de la vida en la mesa de Dios, y verán a Dios cara a cara, se le acercaron entonces los publicanos y pecadores para oírle, los fariseos y escribas murmuraban, diciendo, este hombre acoge a los pecadores y come con ellos, y les dijo esta parábola, quien hay entre vosotros que, teniendo cien ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deje las noventa y nueve en el desierto y vaya en busca de la perdida hasta que la jala, y una vez hallada, la pone sobre sus hombros y se alegra, y al volver a casa, convoca a sus vecinos y amigos y les dice, alegraos conmigo, pues he hallado a la oveja que había perdido, os digo que de igual modo en el cielo reinará mayor alegría por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse, y añadió esta parábola, un hombre tenía dos hijos, y el más joven de ellos dijo a sus padres, dadme la parte de los bienes que me corresponde, y repartieron con él su patrimonio, y pocos días más tarde el hijo más joven empaquetó todos sus haberes y partió a una tierra lejana y allí derrochó todo su patrimonio viviendo disolutamente, y después de haberlo gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él cayó en la miseria, y fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra, y reflexionando sobre sí mismo, dijo, cuántos siervos de mi padre tienen suficiente pan y de reserva, y yo aquí me muero de hambre, me pondré en camino e iré a mi padre y mi madre y les diré, padre mío y madre mía, he pecado contra el cielo y contra vosotros, y no soy digno de ser llamado hijo vuestro, tomadme con vosotros como a un siervo vuestro. Y partiendo fue a sus padres, cuando aún estaba lejos le vieron sus padres y, compadeciéndose de él, salieron a su encuentro y se arrojaron a su cuello y le besaron, y el hijo les dijo, padre mío y madre mía, he pecado contra el cielo y a vuestros ojos, y ya no soy digno de ser llamado hijo vuestro. Pero el padre dijo a sus criados, traed la mejor túnica y vestídsela y poned un anillo en su mano y unas sandalias a sus pies, y traed los más bellos frutos y pan y aceite y vino, y comamos y alegrémonos, pues este mi hijo, que había muerto, ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado, y todos empezaron a sentir alegría. El hijo mayor se hallaba en el campo, y cuando de vuelta se acercaba a la casa, oyó música y bailes, y llamando a uno de los criados, me preguntó qué significaba aquello, y este le dijo, tu hermano, que estaba perdido, ha vuelto a casa, y tu padre y tu madre le han traído pan y aceite y vino y los más bellos frutos, porque lo han recobrado sano y salvo. Y él se enojó y no quería entrar en la casa, y su padre salió y se lo rogó encarecidamente, y él dijo a su padre, mira, durante muchos años te he servido sin jamás haber traspasado tus mandamientos, y nunca me has preparado una fiesta espléndida tan para que me regocijara con mis amigos, pero tan pronto como este hijo tuyo, que ha consumido su parte de herencia con prostitutas, ha regresado. Le preparas una fiesta con lo mejor que tienes, y el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo que poseo es tuyo, más era conveniente ahora estar alegres y contentos, porque tu hermano estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha vuelto a la vida, estaba perdido,